Que tal chavos, ya estamos aquí reposando la comida, porque ya está bastante caliente el aire Está pegando fuerte el sol Ya que está la kira toda asoleada, ya le refresqué un poco, le mojé las orejas Ya que son sus radiadores naturales Y le mojé un poquito la cabeza y la espalda Para que vamos a andar otro rato chavos Kira Bye